Buenos días con todos. Acta de sesión ordinaria del Consejo número 20 de fecha 20 de julio del 2019. 6, 23 de julio, 6 de julio del 2019. Se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo. Señorita Secretaria General, proceda a pasar la lista de asistencia, por favor. Señor Alcalde, David Ricardo, Vladimir Rojas Maza. Presente. Señor C. Carlos Corrales Romero. Presente. Señorita Evelyn Juliana Valeriano Larcón. Señor Alexander Ramón Anco Zavala. Señorita Consuelo Carvajal Ortiz. Señor Roberto Arsenio Herbacio Aliaga. Señor Mariano José Málaga Campian. Señor Andrew Shandari Delgado Rabichagua. Señor Manuel Honorato Rojas Mendoza. Sí, ausente. Jorge González Duiro. Presente. ¿Hay cuero, señor Alcalde? Con el coro correspondiente, se da, de acuerdo al reglamento de sesión, señorita Secretaria, proceda con el desarrollo de la sesión de Consejo. Conforme al artículo 33 del reglamento interno del Consejo, se pondrá en conocimiento del pleno la normatividad jurídica más relevante y la información constituida por los informes de la Administración. En cuanto a la normatividad jurídica, no se ha emitido alguna relevante, salvo las excepciones a los procedimientos administrativos. Sin embargo, respecto a los informes de Administración, tenemos. Mediante carta circular 055, se notificó a los señores regidores los ingresos y egresos de la Municipalidad Digital de San Luis correspondiente al mes de junio. Segundo, mediante carta número 002, 2019, resaccionado con fecha 22 de julio, el regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza, comunica al despacho de alcaldía que el día martes 23 de julio, 19, a horas 9 de la mañana, no podrá asistir a la sesión ordinaria del Consejo por motivos estrictamente personales, por lo que solicita la justificación de su inasistencia a dicha sesión. Tercero, carta número 1952, 2019, de fecha 22 de julio del presente año, presentado por el regidor Jorge González Tuiro, por el cual comunica que ha tomado conocimiento de la declaración pública referente al Colegio San Juan Macías, por lo que solicita información respecto al cómputo de puntaje final y da como ganador al Colegio de los Educadores, por lo que solicita la información. En ese sentido, ya la Secretaría General, mediante el memorándum 555, 2019, de fecha 22 de julio, remitió a la suferencia de educación, cultura y deporte lo solicitado. Señorita Secretaría General, pase a la orden del día, el documento presentado por el regidor Manuel Odorato Rojas Mendoza, por favor. Estación de informes y pedidos. Los señores regidores que tengan algún informe o pedido, sirvanse a levantar la mano a fin de establecer los turnos, por favor. No habiendo ningún informe o pedido, pasamos al orden del día. Informe. A ver, dígame. Señor alcalde, señores regidores, muy buenos días, señores funcionarios, vecinos todos. El día de hoy se cumple un aniversario más de la Fuerza Aérea del Perú, en todo caso hago de salud extensivo a todos los vecinos que son oficiales, técnicos oficiales, personal civil que elaboran en dicha institución y que viven en nuestro distrito. Bueno, como segundo punto, informar que se ha hecho llegar a su despacho una propuesta de espacio de desarrollo musical, corporal y deportivo, en lo cual se propone que se realice dentro del distrito un festijoven de San Luis, un festival de danzas y unos juegos florales, para que lo pueda evaluar con el personal de gerencias y sugerencias a su cargo. Eso estaría todo. Perfecto. Pásese, por favor, la información a las áreas correspondientes. Señorita secretaria, orden del día. Como primer tema de agenda, se tiene el acuerdo de consejo que aprueba la propuesta de donación de 15 bicicletas, 10 mataperros y 10 protectores de motos para motocicleta. Por parte del señor José Luis Peña Burga, a favor de la municipalidad, cuenta con dictamen de la Comisión de Economía, Presupuestos y Asuntos Legales. Va a sustentar el presente tema, el subgerente de seguridad ciudadana, el señor Jorge Luis Álvarez Travírez. Se invita al funcionario a formular la exposición. Señor al alcalde, señores y señoritas regidoras, señores funcionarios, vecinos. En esta donación, son 15 bicicletas. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacerles un espacio. Bueno, en esta donación, son 15 bicicletas. Son 10 mataperros y 10 protectores de motos. En lo que respecta a los mataperros y a los protectores de motos, son exclusivamente para las motocicletas. Esta es una donación que hace el señor José Luis Peña Murga, identificado con DNI 10714317, el cual domicilia en el Girón Tomás Catari, 450, de la Organización Tupac Amaro, de nuestro distrito. Les voy a decir, justamente el 26 o el 28 de este mes de agosto, la Organización Tupac Amaro, para los que no saben, van a cumplir, cumple 48 años de creación. Es una organización que por la forma geográfica que tiene, es imposible que los vehículos circulen. Solamente circularían por la circunscripción de la zona. Más no en el interior. Toda vez que es una construcción un poco especial, fue donde se hizo tipo condominio, donde los vehículos no ingresan. Ingresan, por decir, por los laterales. Entonces, estas bicicletas serían muy importantes, y me dijo a los señores regidores, de que acepten esta donación, porque es muy importante para la seguridad ciudadana. El desplazamiento de un efectivo, un agente de sereno, si empezamos desde la avenida, en este caso, de la avenida Río Piura, hasta Aviación, hasta Loro de Río, imagínense cuánto tiempo demoraría este chico caminando si hubiera alguna intervención. Los vehículos, mientras dan la vuelta a la organización, y de ahí se bajan, y se constituyen por sus propios medios, al lugar de que hubiera una llamada, o una emergencia, demoraría. Motivo por el cual, las bicicletas serían un medio de transporte muy importante, por lo cual, pido a los señores regidores que acepten esta donación, porque es importante para la seguridad. Les pido de corazón, a fin de que sigamos trabajando por un salvis diferente. Mi exposición es corta, es pequeña, es la primera vez que expongo entre ustedes, pero lo más importante es el transporte, los mataperros son para las motos, motos que van a pasar también por la Ciudad de Macamaro, pero hay que tener mucho cuidado con la moto, porque los que vivimos o hemos vivido en la Ciudad de Macamaro, sabemos que ya los pasajes se han hecho tan angostos, que si pasamos en una moto, y pasa una niñita, o sale un señor, se le puede atropellar. Igualmente va a pasar con las bicicletas. Igualmente, eso no significa que con las bicicletas no va a pasar, va a llegar un momento que va a haber un accidente así. Pero, es muy distinto una bicicleta a una moto. Los pesos son distintos, es más liviano, y Dios no quiera que llegue a suceder eso. Estoy dispuesto, o perdón, estoy aquí, pero al tener algunas preguntas que quieran en este caso hacer los señores regidores sobre este tema. Señor alcalde, muy buenos días, señorita secretaria, señores, señoritas regidoras, señor Jorge Arbe, señores funcionarios, y vecinos en general. señor Jorge Arbe, solamente quisiera hacer una acotación. Como usted sabe, por el tiempo que tenemos aquí trabajando en la municipalidad, al igual que muchos vecinos que están empezando a usar este medio de transporte, yo también soy ciclista, y hay un tema de, que no estoy percibiendo que se está adquiriendo en este momento, que es más que nada los implementos de seguridad para las bicicletas. Entendemos que las bicicletas que se van a adquirir van a ser, no específicamente, pero sí en su gran mayoría, para el uso del patrullaje en la urbanización Tumacamaro. Sin embargo, esas se pueden extender a otras zonas del distrito. Para poder moverse de urbanización a urbanización, se necesitan luces, se necesitan implementos de seguridad, llámese candados, o como lo dicen ahora los U-locks, y también definitivamente casgos de seguridad. Todos esos implementos, imagino que van a ser adquiridos por la sugerencia. Mi preocupación es cuánto tiempo, a partir de que empiece la circulación de las bicicletas, ya van a empezar a transitar con esos implementos de seguridad, o si ya los tienen en stock. Eso es todo. Muchas gracias. Sobre ese tema, es como que yo comprar un vehículo, ¿cierto? Y no sabría qué gasolina echarle, para que pueda andar. En este caso, yo primero, empiezo a caminar, para después correr. O en este caso, lo primero sería, de que ustedes me den luz verde, para poder adquirir. Y ya de recién ahí, solicitar, ¿no? En este caso, los accesorios, no para la bicicleta, sino para la persona que lo va a usar. ¿No? Las luces de emergencia. Si en alguna intervención, de repente, el sereno sale, y cuando retorna, ya no tiene bicicleta. Porque se puede dar, se puede dar los casos. ¿No? Entonces, yo lo primero que pido es, lo vuelvo a repetir, primero viene el 1, después viene el 2, y viene el 3. En este caso, el 1 es que ustedes aprueben. El 2 sería ya, por cargo, en este caso, de la municipalidad, y del área usuaria, en este caso, la subcarencia de seguridad ciudadana, para solicitar los medios que vamos a necesitar. Va la redundancia, en este caso, las luces, los cascos, las rodilleras, ¿no? Las coderas, que de repente, algún juez samaritano de salir nos pueda donar. ¿Quién sabe? De repente, por su intermedio, señor regidor, conociendo su alto espíritu, y conocedor del club al cual usted pertenece, nos podría también apoyar en el sentido de que nos dé una luz qué tipo de adquisición podríamos hacer para la protección del sereno. Muchas gracias. Buen día, señor alcalde, señores regidores, vecinos, y nuevamente, mayoría de funcionarios. Bueno, referente a este tema, señor Arbe, quería informarle que hemos dado un poco de tiempo para la investigación, y el señor José Luis Peña Murgas no tiene predio en San Luis. Eso es lo que me informa. Segundo caso, el girón Tomás Catari, número 450, de la población Tupac-Gamarud, que dice, ser su domicilio no existe en el predio, hemos verificado en plataforma y no existe tampoco en San Luis. Por otro lado, agradecer por el buen corazón de este señor, y si se dan en realidad esta donación para beneficio del distrito, creo que tendremos que apoyarlo. Y en otro caso, ya que está hablando usted que siempre es primero paulatino, poder primero verificar el ingreso y de ahí nuevamente ver el tema de seguridad, lo que dice el regidor Málaga, yo quisiera saber, sé que hay 10 o 12 motocicletas, motos que han llegado, yo no sé si se han sido adquiridos, de qué forma, sería bueno que también eso nos desplayen, no sé si ha sido donación, no han adquirido mismo la municipalidad, porque al comienzo no tenían soba, no tenían placa, ahora sí sé que lo tienen, pero no sabemos de ello. Gracias. A ver, primer punto hay que centrarnos en el tema por una cuestión de orden, el tema materia y debate es sobre la donación, el segundo punto lo puede solicitar a través de los portales de acceso a la información, o lo segundo, como usted bien sabe, regidor, también le quede el camino de informes y pedidos en la estación correspondiente. Señor Jorge, por favor. señor regidor, con relación a lo que usted manifiesta, acá hay una carta que el señor firma, ¿no? Se llama José, y voy a volver a repetir, José Luis Peña Murga, identificado con DENI 10714317, domicilio, en Girón Tomás Catari, cuatro señores de Tupacamaro del distrito de San Luis. Esa es la dirección y el nombre que pone el señor. Ahora, supongamos que este señor, vamos a hablar así, que no vive acá en el distrito, pero está hablando porque no vive, no digo que no vive porque no lo conozco al señor. Y yo viví en Girón Tomás Catari 390 y de este señor me acuerdo muy poco, pero no sé, pero él ha vivido en Tupacamaro. Sus hijos viven ahí, se quedan en una esquina al lado de una tienda, ¿no? Pero, supongamos que no viva, pero la donación es importante, creo yo que es importante y es para el distrito, como yo digo, quitémanos las camisetas políticas, cuando es algo para el distrito, todos tenemos que tener la misma bandera, el mismo color, en este caso el color amarillo, que es el escudo del distrito. Pero si vamos a pensar que no es así, creo que estaríamos de más. Yo mañana más tarde vivo en otro distrito, no podré donar nada a mi propio San Luis, San Luis, no diga que me vio nacer porque yo vine acá ya de viejo, bueno, de viejo de edad, pero yo tenía 10 años, pero acá estoy de mi primera enamorada, señores, acá estoy de mi primera bicicleta, de tener un cariño este distrito y mucha gente lo sabe porque se los he dicho y si yo quiero donar algo me gustaría que lo acepten, no porque no viva aquí no me lo van a aceptar. ¿Alguna otra pregunta, señores? Perfecto. Yo les informo lo que está en el documento, la dirección y el nombre es del señor, si él vive o no vive ahí, yo no lo sé, pero cuando yo vivía, ese señor sí vivía ahí, eso sí me lo puedo constar, que ya no vive ahora como yo, de repente tiene un cariño, pero sus hijos viven ahí. ¿No? Alex Zanco, por favor, su intervención. Buenos días, señor alcalde, buenos días, secretaria, buenos días, regidores, funcionarios, vecinos, general. bueno, don Jorge, mi única consulta era respecto si es que vamos a aprobar la donación de las 15 bicicletas, bueno, los mataperros y protectores para las motos, un poquito de mi inquietud era respecto al número de serenos que vamos a incrementar, dado que se va a aprobar el incremento de las 15 bicicletas. Quisiera saber eso, ¿no? si contamos con el presupuesto ahí y dentro de, o sea, qué cantidad de serenos son los que vamos a requerir para dicho traslado. Sobre particular, señor regidor, en una reunión que tuve en la segunda zona, y les comento para que sepan, quedamos en que la asociación de propietarios, en este caso local comunal, hablamos con el presidente del local, los vecinos que nos juntamos y el que hablan, a fin de que en ese local haya un personal de sereno y un personal de fiscalización. ¿Por qué hay fiscalización? Porque en esa organización hay muchas tiendas que atienden más de las 11 de la noche. Y pues les decía, por la geografía que tiene es un poco difícil que el personal de serenos que están rondando con vehículos lleguen al lugar. motivo por el cual se solicitó al presidente que estamos a la espera para que ahí en ese lugar haya un personal de serenos y un personal de fiscalización. Porque somos conscientes de que la gente está tomando ahí. Y que también somos conscientes de que la cerveza que compran o el trago que venden no sale de los árboles. Hay una tienda que los vende. Y necesitamos un personal fiscalizador para que actúe, para que sepa ahí en esa organización que también hay presencia municipal. Entonces, no solamente el sereno la usará, también la usará el fiscalizador cuando la asociación de propietarios los autorice. Pero eso no significa que cuando los autorice ellos recién van a caminar, no. Ellos van a seguir rondando en las bicicletas, pero van a poder actuar en forma más directa, más eficaz, más real y no tener esos sueños de opio. que nos llaman y cuando vamos y es más, el sereno va porque yo salgo con los serenos y mucha gente me habrá visto. Cuando salgo con los serenos la clásica respuesta pero siempre la hemos hecho. Y ya estoy hasta acá de escuchar lo mismo pero siempre ha sido así. La gente rehace el cambio y por lo tanto tenemos todas las áreas que trabajar unidos, regidores, trabajadores, para cambiar esa forma de pensar. tenemos que ponernos todos al orden como debe ser. Y de que si va a haber personal, va a haber personal. Eso que quede claro. Habiendo culminado la exposición del funcionario, algún comentario, perdón, vamos a pasar a votación. Los señores regidores que estén de acuerdo por aceptar la donación propuesta por el ciudadano José Luis Peña Murga consistente en 15 bicicletas, 10 protectores para motos y 10 mataperros que en su conjunto están valorizados en la suma de 2.950 nuevos soles sirvanse levantar la mano en señal de aprobación. Ha sido aprobado por unanimidad y se declara por aceptado la donación propuesta por el ciudadano José Luis Peña Murga consistente en 15 bicicletas, 10 protectores para motos y 10 mataperros por un valor de 2.950 encárguese la gerencia de servicios a la ciudad, gerencia de administración y finanzas, la subgerencia de seguridad ciudadana, la subgerencia de logística, control patrimonial, servicios generales, el estricto cumplimiento del presente acuerdo del consejo. Tercero, hacer extensivo el agradecimiento por parte de la municipalidad distrital de San Luis al ciudadano José Luis Peña Murga. Cuarto, encárguese la subgerencia de tecnología, de la información, la publicación del presente acuerdo del consejo en el portal institucional de la municipalidad de San Luis. Secretario general, segundo tema de agenda, por favor. Como segundo tema de agenda se tiene la aprobación del acuerdo del consejo que aprueba la propuesta de donación de pintura tipo látex por parte de la empresa Codelpa Perú a favor de la municipalidad. Tema que cuenta con dictamen de la Comisión de Economía Presupuestos y Asuntos Legales. Si usted entra al presente tema el subgerente de logística, control patrimonial y servicios generales, el señor José Antonio Núñez Delgado. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, buenos días, comunidad, buenos días. El día de hoy venimos con la propuesta de la empresa Codelpa, sugerente general, el señor Luis Eugenio Lucero de Glane. La empresa se cita en la avenida Enrique Meis 2925. Cumpliendo con la directiva número 6, 2013, se adjuntaron todos los documentos requeridos para la siguiente donación, tanto como su vigencia de poder, su documento de identificación y demás documentos que se encuentran en su portal de la institución o de la empresa Codelpa respecto a las pinturas. El monto de la donación es de 1925 y se sugiere la aprobación de esto porque estamos en pleno distrito más visto para los panamericanos y tenemos que ver que nos vean con la mejor visión. Eso es todo, es muy corto, espero algún comentario. Un comentario o observación del señor Roberto Alvacio de Carlos Corrales señor Andri señor del señor Roberto Alvacio Bueno, quería saber qué calidad de pintura es, si es látex, si es satinado, si es mate, entonces no, 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 o quisiera saber eso al respecto para ver la durabilidad puesto que el servicio también va a costar, entonces quisiéramos saber qué calidad es para ver cuántos años va a durar esa pintura. El tipo de pintura tal como le especifica la carta es tipo látex y el látex es antiagua, ¿no? Si existe la durabilidad. bueno, quisiera de todas maneras que acoten para ver la calidad del producto puesto que látex hay diferentes clases de látex y el látex por ejemplo el satinado tiene mayor durabilidad que el mate, ¿no? entonces eso sería bueno que especificen la calidad del producto. Le sugeriremos a la empresa que nos dé la especificación correcta de la pintura por el momento la propuesta es de una pintura tipo látex el cual se encuentra su registro y tipo de pintura expuesta en su portal web. ¿qué tal señor funcionario? Como ya se vio en la sesión de comisión de regidores lo que se plantea más que todo en vista que se está donando el valor de mil novecientos y pico de soles es que al concluir la donación se nos da un informe con todas las cantidades que han sido ingresadas a la municipalidad lógicamente que se contemple también la valoración y coincida con esta cantidad que se está donando. Tal como se cuenta en la directiva se solicitará todas las facturas y guías correspondientes al ingreso del producto de acuerdo a su aprobación. Tengo una acotación aquí la secretaria general informó sobre un dictamen pero no nos ha llegado bueno a mí no tengo el dictamen referente a este tema. Señor regidor por cuestión de tiempo vamos a hacerle llegar al terminar la presente sesión. Buenos días señor alcalde señores regidores señores funcionarios vecinos en general bueno primero también tampoco nos ha llegado ese dictamen para confirmarles y bueno muy aparte de eso queremos agradecer a esta compañía con el papel por la donación que está brindando al distrito y esperemos darle un buen uso a esas pinturas y para que ya se acercan estas fiestas deportivas y para poder dar buen visto a los vecinos. No hay una otra intervención vamos a proceder a votar los señores regidores que estén de acuerdo con aceptar la donación de pintura realizado por la empresa CODELPA por un valor de 1925 soles sirvanse levantar la mano en señal de aprobación ha sido aprobada por unanimidad la donación realizada por la empresa CODELPA por un valor de 1925 mil de dos soles artículos redáctese y encárguese la gerencia administración y finanzas logística y control patrimonial y servicios generales el estricto cumplimiento del presente acuerdo del consejo tercero hacer extensivo el agradecimiento a la empresa CODELPA en su persona del señor Luis Eugenio Lucero Galdán por la donación efectuada al cuarto encárguese a la subgerencia de tecnología de la información la publicación del presente acuerdo de consejo en el portal institucional de la municipalidad distrital de San Luis señorita secretaria general siga con el tercer tema de agenda por favor solo para hacer una precisión que en este acuerdo que se está ejecutando para a favor de la empresa CODELPA se va a adicionar un artículo quinto que dice encargar a la sugerencia de logística informar el resultado final de la donación por el monto donado en un plazo máximo de 10 días hábiles a todos los continuando con la sesión como tercer tema de agenda se tiene la aprobación del acuerdo de consejo que aprueba la propuesta de donación para la habilitación de dos canchas de fulbito de gras sintético para el complejo deportivo El Pino por parte de la empresa Tiresol SAC a favor de la municipalidad proyecto que también cuenta con dictamen de la comisión va a sustentar el presidente tema del subgerente de educación cultura y deporte señor Armando Córdoba por favor Buenos días señor alcalde señores regidores señores funcionarios vecinos todos esta donación que se está realizando de parte de la empresa Tiresol nos va a ofrecer en calidad una donación de instalación de gras sintético y también nos va a dar arcos galvanizados para ambas canchas con esta donación que nos va a dar pues puede beneficiar a los niños a los jóvenes de San Luis para poder practicar pues el deporte masivo que es el fulbito entonces lo que nosotros pretendemos como municipalidad en mi caso como educación cultura y deporte es alejar a la juventud a los niños de la drogadicción del alcoholismo entonces practicando más deporte por ello yo les pido señores regidores que esta donación que se está realizando que va a realizar esta empresa Tiresol sea aprobada el aspecto técnico lo va a realizar el ingeniero Cristin para darle mayores detalles al respecto buenos días buenos días señor alcalde señorita secretaria general señores regidores señores funcionarios vecinos efectivamente para complementar la parte ya expuesta por mi compañero me queda precisar de que estas dos canchas sintéticas que deberían entrar por donación se van a instalar sobre dos losas de concreto existentes es decir existe el espacio no existe la disponibilidad de terreno para la colocación de estas canchas de grasa sintético lo cual cuentan con las medidas reglamentarias de unas canchas de fucsal adicionalmente la municipalidad se está ya va a colocar un sardinel de borde alrededor de estas canchas de grasa sintético a efectos de garantizar su durabilidad también se van a realizar trabajos adicionales pero esto no es por parte de la empresa sino por parte de la municipalidad a efectos de poder garantizar la durabilidad de las canchas hacer unas juntas en las losas existentes eso sería todo muchas gracias ¿alguna observación o comentario sobre la exposición por los tiempos de los señor Andrew señor Málaga señor C. Carlos comento por favor señor Andrew adelante por favor bueno referente a este tema sé que hay un problema delicado que se ha judicializado inclusive sobre esta área no sé cómo se está procediendo se habló unos meses atrás referente a ese tema hay que hacer un hincapié en ello porque de nada serviría pues instalarlo para no seguir siendo utilizados o teniendo en la administración otras personas eso es por un lado sería bueno también como usted habló señor funcionario que se mejore la infraestructura porque de nada también va a servir no teniendo pues la infraestructura adecuada para poder tener ese gran sintético y aparte de ello si se da la aprobación ver quién va a llevar la administración porque ya los ingresos no van a ser igual van a tener otro tipo de ingresos porque el cobro por obra es diferente otro punto saliendo ya el tema técnico como dice usted es este yo sugiero que a los funcionarios cuando nos entreguen los files no solamente nos entreguen el tema de quién donó cuánto donó y por qué donó y qué es lo que se quiere hacer sino también sea importante la investigación del historial de la empresa saber si es una empresa puntual si el contribuyente es puntual administrativamente como como arbitrariamente si es una empresa limpia en su totalidad como sabemos y ya y ya a nivel nacional hemos tenido indicios sobre ese tema de donaciones esa palabra que está pegando mucho a nivel nacional como por ejemplo podemos hablar sobre el tema de Odebrecht que esas personas por recibir donaciones se tienen problemas yo no digo que sea el caso pero hago mi hincapié porque al final uno como regidor es responsable de esto y agradecer a la comisión y al área de educación cultura y deporte por tratar de lograr esta donación gracias señor Málaga solo para poder hacer una acotación a todo el consejo municipal San Luis como ustedes saben está poniéndose frente a los ojos del mundo como ya lo había mencionado algunos funcionarios y definitivamente la implementación de este de este campo prácticamente de campo de grasa sintética que hasta donde yo tengo entendido no sé señor regidor si usted puede también recordarlo la parte en la que de alguna forma se está pensando implementar si bien es cierto hay un tema jurídico las zonas que están destinadas para ese grasa sintético si son de completa administración de la municipalidad solamente hay un pequeño tramo que ese es el que se está judicializando tenemos ya deportes muy interesantes que se están desarrollando en el programa de ranking de munis incluido el deporte del rugby y como presidente como les digo la comisión de educación cultura turismo recreación y deporte les invito a aceptar esa donación porque definitivamente no solamente va a ayudar a que los jóvenes que tenemos puedan salir de varios vicios ya sea la doradicción el alcoholismo sino los que ya de alguna forma practican un deporte van a tener más espacios para poder desarrollar esas habilidades gracias señor C. Carlos Corrales ¿qué tal señoras funcionarios? bueno en realidad felicitar la gestión ya hablaron del tema de infraestructura interna yo quisiera hablar un poco de la parte externa de la cancha de fulbito y este polideportivo en vista que siempre se ve la presencia de camiones de buses entonces dentro de esta propuesta que puedan hacer más adelante ver cómo se puede cómo se puede erradicar este tipo de transporte para que ya este punto deportivo que vamos a tener en esa zona sea más llamativo a todos los vecinos a ver a una manera de comentario globalizado antes de pasar a votación quiero señalar que el área de tránsito asimismo el área del ingeniero Crispín el día de ayer ha colocado varios pollos que son aproximadamente 40 pollos que se han colocado 32 pollos que se han logrado recuperar de varias más del distrito por lo tanto desde el día de ayer ya no existe el tema de la parada de los buses esto se ha hecho en coordinación con el área de tránsito y con otras y con otras áreas como también el área de seguridad ciudadana como punto de acotación otro punto de acotación señor Mariano también es de que efectivamente quiero agradecer a cada uno de los regidores y funcionarios que día a día siguen trabajando para el desarrollo del deporte y también a todos los regidores que vienen haciendo sus labores de fiscalización y por otro lado no podemos cerrar las puertas a las empresas o a las personas naturales que deseen hacer donación si bien es cierto nosotros sabemos que en nuestro país han habido antecedentes eso se dan por COI más no por donaciones de carácter altruistas en este caso yo quiero agradecer también porque cuando se ha tocado las puertas principalmente a los amigos que se tienen del distrito pertenecientes no solamente al tema del sector industrial si no lo podemos hacer sinceros acá tienen que ver mucho las entidades filantrópicas como la gran logia amazónica del Perú y también el Club de Leones que se vienen sumando sus miembros que viven aquí en el distrito para tener un mejor distrito para tener más arte más educación más cultura y más deporte entonces no veamos simplemente las cosas malas que han sucedido sino también hay personas hay empresarios hay personas naturales que a través de su labor filantrópica vienen colaborando de manera reiterada y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos sentimos aquí para aprobar donaciones que vienen pues con toda la voluntad para hacer para que nuestro distrito crezca y sea cada día mejor vamos a pasar al punto de votación por favor los señores regidores que estén de acuerdo con la aprobación de la donación ofertada por la empresa Tirisol Sac por favor sirvanse y levantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobada por unanimidad la donación la propuesta de donación presentada por la empresa Tirisol Sac dándose para aceptada la donación de la propuesta de Tirisol Sac consistente en habilitar dos canchas de fulbito de grasa sintético en las instalaciones del complejo del polideportivo El Pino del distrito de San Luis incluyendo el servicio de instalación los mismos y los cuales en conjuntos están valorizados por 49.652.31 soles a favor de la municipalidad distrital de San Luis segundo encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Obras Públicas Tránsito Mantenimiento Urbano Gerencia de Promoción Económico Social Sugerencia de Educación Cultura Deporte Gerencia de Administración y Finanzas Sugerencia Logística Control Potencial y Servicios Morales Hacer este en sitio la participación a la participación de la Municipalidad de San Luis al señor Luis Michio Ucasawa Casay apoderado de la empresa Tiresol cuarto encargar a la subgerencia de tecnología de la información la publicación del presente acuerdo del consejo en el portal institucional de la Municipalidad de San Luis señorita Secretaria General sigamos con el cuarto punto de la agenda por favor como cuarto tema de agenda se tiene la aprobación del acuerdo del consejo que aprueba los compromisos de ajustes fiscales de la Municipalidad Distrital de San Luis cuenta con dictamen de la Comisión de Economía Presupuestos y Asuntos Legales se invita al representante de la Gerencia de Administración y Finanzas a formular la exposición pertinente señor alcalde buenos días señorita Secretaria señores regidores y vecinos la reunión que nos toca ver este tema del Ministerio de Economía nos ha enviado para iniciar el tema del compromiso de ajuste fiscal en una breve introducción el compromiso de ajuste fiscal es un instrumento de gestión fiscal elaborado por los gobiernos regionales y gobiernos locales sujetos a medidas correctivas por haber cumplido las reglas fiscales establecidas en los literales indicados del año fiscal previo cuyo objetivo principal es fortalecer la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales estableciendo una trayectoria de convergencia al cumplimiento de las referidas reglas fiscales de acuerdo al informe anual de evaluación de cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y locales para el año 2018 la Municipalidad Distrital de San Luis alcanzó un ratio entre el saldo de deuda total y el promedio de ingresos corrientes de 115% por lo cual no cumple con la regla fiscal del saldo de la deuda es así que la Municipal Distrital de San Luis se encuentra en el listado de gobiernos regionales y gobiernos locales sujetos a medidas correctivas establecidas en los párrafos indicados este presente compromiso de ajuste fiscal contiene el diagnóstico de la situación fiscal para la Municipalidad Distrital de San Luis y los objetivos del régimen de reestructuración fiscal los compromisos fiscales así como el plan de trabajo esto señor alcalde señor rectores es una propuesta que se está enviando al Ministerio de Economía para subsanar este desequilibrio económico en este siguiente paso está conformado por una una comisión los miembros técnicos está el presidente la doctora Rocío Vázquez en la remasada de técnico la licenciada Valdión el miembro número uno señor Néstor Piñán el número dos en mi nombre el subgerente de contabilidad la doctora Nichos Suárez como subgerente de recursos humanos el doctor Harman Guillén el Procurador Municipal Procurador Público Municipal y la doctora Andrade Patricia que es la agente de administración administrativa la parte técnica le voy a hacer paso a la señorita Lourdes para que nos haga el la exposición buenos días con todos básicamente lo que el contador quiere explicar es los compromisos fiscales son cuando un gobierno local en dos años consecutivos no cumple con los ajustes fiscales correspondientes esto que quiere decir que los gastos que que se reflejan en los estados financieros superan con la relación de ingresos que se ha tenido en el transcurso del año en ejecución en este caso la municipalidad de San Luis en el 2017 exceden gastos en 115% y en el 2018 excedido en 110% es por ello que nosotros al 15 de mayo pero considerando el cierre del 31 de diciembre del 2018 la municipalidad de San Luis ingresa a pertenecer al grupo del CAF del comité de ajuste fiscal el cual se tiene que proporcionar con un plan de trabajo y acciones en conjunto con los funcionarios que pertenecen al comité para poder subsanar y mejorar esto verificar la recaudación ver los mantenimientos de parques y jardines ejecutar lo que se está priorizando y analizar los estados de cuentas brindar análisis de cuentas desde años anteriores donde se reflejan deudas de proveedores de terceros que se tienen en la municipalidad que no necesariamente puede ser el monto que se viene reflejando sino al hacer un análisis de cuenta o un sinceramiento contable se podría reflejar que podría ser menos a lo que se está titulando básicamente eso es lo que se está considerando el ajuste fiscal lo cual se está plasmando como un proyecto como indica el contador para poder establecer ante el ministerio de economía y la evaluación de esto de este plan de trabajo se va a evaluar recién el 31 de mayo del próximo año para ver de los seguimientos que hemos de las acciones seguimientos y saneamiento que hemos planteado cuáles son las mejoras que podemos realizar o retirar o implementar mejoras para seguir avanzando eso es todo alguna observación o comentario a lo expuesto por los señores funcionarios señor C. Carlos ¿alguien más? señor C. Carlos ahí grande por favor si bueno como ya hemos escuchado de los señores funcionarios nos han impuesto unas medidas correctivas por no haber cumplido con las reglas fiscales dentro del decreto legislativo 1275 y quiero hacer un llamado al artículo 21 en el cual habla sobre responsabilidad de funcionarios o autoridades e indes que el hecho que nos acojamos nosotros al CAF no implica que se realice una investigación para determinar responsabilidad administrativa civil o penal que fuese el caso por lo que le pido a los traslados respectivos para que se pueda dar justicia en este caso por el daño que se ha hecho la municipalidad una explicación si me permite por favor un comentario siguiendo lo que dice el regidor C. Carlos Corrales por favor quisiera que dentro de la resolución también ponga sugerencia a la mesa o del consejo de regidores uno se oficia la comisión de ética dos se oficie de ser posible al procurador público a fin de que inicie las acciones legales correspondientes por la omisión y el retardo de los actos funcionales y ver sobre medida de que esto se ejecute lo más pronto posible lo que comentaba este tema señor regidores esto es una propuesta no es algo que estamos es una propuesta que va el próximo año se va a seguir evaluando perfecto no habiendo ninguna observación y comentario más vamos a proceder a la votación los señores regidores que estén de acuerdo con la aprobación del acuerdo con los compromisos de ajustes fiscales de la municipalidad de san luis que cuenta con dictamen aprobatorio de la comisión de economía y presupuestos y asuntos legales si irán se levantar la mano por favor en señal de conformidad ha sido en contra votos en contra disculpe ah ya perfecto lo sé ha sido aprobado por unanimidad ha sido aprobado por unanimidad aprobar los compromisos de ajustes fiscales de la municipalidad distrital de san luis correspondiente al año dos mil diecinueve dos mil veintidós en que asimismo sirva se encargar a la gerencia de administración finanzas y remitir al ministerio economía y finanzas la contraloría general de la república a través del aplicativo el presente acuerdo de consejo conforme le dispone el artículo ocho punto dos literal b artículo ocho de la directiva cero cero uno dos mil diecinueve ef sesenta punto cinco tercero encargar a la gerencia de administración finanzas en su condición de responsable técnico del CAF cumpla con las disposiciones señaladas en la directiva cero cero uno guión dos mil nueve guión ef es la sesenta punto cero cinco cuarto encargar a la gerencia municipal gerencia de administración y finanzas gerencia de planeamiento estratégico presupuesto subgerencia de contabilidad subgerencia de recursos humanos procurador público a la gerencia de administración tributaria el estricto cumplimiento del presente acuerdo de consejo quinto encargar a la superencia de tecnología de la información la publicación del presente acuerdo del consejo en el portal institucional de la municipalidad distrital de san luis señorita secretaria general proceda con el quinto tema por favor solo para solamente para hacer la acotación que este acuerdo de consejo está conforme a lo estipulado por la directiva 001 2019 sin embargo considerando la propuesta de que sea remitido a la secretaría técnica para un tema de línea de responsabilidad y también de recupero digamos por las omisiones que se hayan hecho esto será remitido digamos con una resolución de alcaldía para no desvariar el procedimiento conforme está estipulado en la directiva 001 2019 como quinto tema de agenda se tiene la aprobación de la ordenanza que establece el horario de ejecución de obras de edificación acondicionamiento y o refacción ocupación temporal de la vida pública con materiales de construcción y o desmonte y medidas de seguridad en la ejecución de obras privadas en el distrito de san luis cuenta con dictados favorables las comisiones de economía asuntos legales y la comisión de desarrollo urbano y viabilidad va a sustentar el presente tema la arquitecta luz corina monja mío subgerente de obras privadas patástrofes 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 trayendo trayendo con ello malestar a los vecinos asimismo la ocupación temporal de retiro delantero con materiales de desmonte o de edificaciones trayendo con ello el malgaste de la vereda por eso se vio la necesidad de plantear esta ordenanza en regularizar los horarios ordinarios y extraordinarios como el retiro delantero temporal del predio para el uso de las de las edificaciones asimismo con ello el cerco perimétrico de obra y el cartel informativo de obra en la que señala las características de la obra ejecutar como número de pisos sótanos horarios y la empresa que la va a realizar tanto por zona natural como jurídica que no beneficia eso que las obras se regularicen de acuerdo a las normas de seguridad de obra como reglamento nacional de edificaciones y aquellos que no se sometan a ello será dentro de las funciones dentro de las sanciones de las infracciones perdón ¿Algún comentario o observación? Señorita Evelyn Valeriano ¿Alguien más? ¿Listo? Señorita Evelyn Valeriano Buenos días con todos bueno solo para aclarar en calidad de presidenta de la comisión de economía que hemos revisado este tema y aclarar que esta ordenanza aplica para proyectos privados construcciones exactas entonces de repente ya estaremos viendo otro tema para lo que son obras públicas que también tenemos entendido afectan a los vecinos en temas con los horarios ¿No? están en la parte de procedimiento previo está el descargo en el procedimiento si ya sabemos eso pero el asunto era bueno sugiero que debería ser preventivo y multa porque justamente la preventiva hace el descargo se va a hacer el descargo si me permite un comentario nosotros tenemos que respetar siempre lo que es el debido proceso o el debido procedimiento administrativo cuando a una persona le interponen una notificación o una acta de infracción lo que procede inmediatamente de acuerdo a la ley 2744 el concordante con lo que establece la ley orgánica de municipalidades es que el administrado presente su descargo entre los días que la administración o la ley se los otorga luego de eso previo a la evaluación del área el área tiene dos alternativas o dar por fundado el descargo o simplemente por aplicar la multa y luego de esto pues siguen los procedimientos que establece el artículo 208 y 209 de la ley de procedimientos administrativos que serían los recursos de reconsideración y apelación si nosotros no salvaguardamos el debido proceso podemos estamos inmersos por ejemplo los funcionarios estarían inmersos en procesos por ejemplo como de omisión de acto funcional o el tema de abuso de autoridad si bien es cierto se está haciendo este procedimiento que es un procedimiento que va a llevar a generar mayor recaudación al distrito y sobre todo a ordenar el tema del el tema de lo que es el tema de los horarios de construcción y sobre todo el uso indebido de vías públicas pero también es cierto que nosotros tenemos que velar también por el debido procedimiento administrativo eso es un comentario por favor este arquitecto si nos puede aclarar el punto efectivamente esta ordenanza regula los horarios ordinarios y extraordinarios de edificaciones previo a un sustento técnico que será evaluado por el equipo técnico del área y eso que nos trae como beneficio regularizar las obras de edificaciones bajo ya los parámetros del reglamento de seguridad de edificaciones y el reglamento nacional de edificaciones como ayuda técnica solicito la intervención del señor del ingeniero Crispín por favor buenos días nuevamente en relación a la pregunta efectuada por el señor regidor Quería precisar de que en la ordenanza si bien es cierto se está regulando un cuadro de infracciones como bien lo dijo el señor alcalde hay infracciones del tipo enmarcadas dentro de la ley de procedimiento administrativo general el cual requiere un descargo previo y siguiendo el debido procedimiento pero también hay infracciones que están reglamentadas o se enmarcan dentro de la ley 29.090 que son multas ya directas en este caso como son infracciones nuevas nosotros estamos generando se tienen que enmarcar dentro de la ley de procedimiento administrativo general esa es la razón digamos de la propuesta de medida complementaria que se ha estipulado en estas infracciones que no están dentro del marco de la 29.090 pero que sin embargo se enmarcan dentro de la 27.444 no habiendo habiendo muchísimas gracias a los señores funcionarios por la exposición vamos a proceder a votación los señores regidores que estén de acuerdos con establecer el horario ejecución de obras edificación acontecimiento refracción ocupación temporal de vías públicas con materiales de construcción y desmontes y medidas de seguridad en la ejecución de obras privadas en el distrito de San Luis sirvanse levantar la mano en señal de aprobación ha sido aprobado por unanimidad la ordenanza que establece el horario de ejecución de obras edificación acontecimiento rectificación ocupación temporal de vías públicas y medidas de seguridad en la ejecución de obras privadas en el distrito de Luis que consta de 18 cláusulas 5 disposiciones complementarias y finales el anexo 1 cuadro de infracciones y sanciones que forman parte integrante de la presente ordenanza segundo dispóngase toda orden de paralización de obra dictada al detectarse en la comisión de alguna de las infracciones contenidas en la presente ordenanza que obligará al titular de la obra como a los encargados de ejecución el retiro inmediato de los materiales de construcción o residuos sólidos ubicados en las vías públicas tercero incorporar a la ordenanza que aprueba el régimen municipal de aplicación y sanciones administrativas derivadas de la funcionamiento fiscalizadora el cuadro de infracciones aplicables dentro de la jurisdicción de la municipalidad de San Luis como el anexo 1 cuadro de infracciones y sanciones que forma parte integrante de la presente ordenanza cuarto facultes el señor de establecer mediante decreto de alcaldía las disposiciones complementarias o reglamentarias que sean necesarias para la educación y mejora y aplicación de lo dispuesto en la presente ordenanza quinto encargar a la sugerencia de desarrollo urbano sugerencia de obras públicas catástrofe sugerencia de obras públicas tránsito mantenimiento urbano sugerencia de gestión de riesgo control y sanciones y demás unidades orgánicas el estricto cumplimiento de la presente ordenanza sexto encargar a la gerencia de administración y finanzas la publicación de la ordenanza en el diario oficial del peruano y la sugerencia de tecnologías de la información la publicación en el portal electrónico de la municipalidad y tenemos el último punto de agenda señorita secretaria general señores al inicio de la lectura del despacho se dio cuenta de la carta número 002 formulada por el regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza quien solicita que se le tenga justificada su inasistencia cabe acotar que de acuerdo al RIC y a la ley orgánica de municipalidades la justificación de inasistencia corresponde a una licencia en consecuencia lo que nosotros tenemos que aplicar es la aprobación de su licencia entonces esto ya pasó a orden del día y en aplicación al artículo 9 del consejo municipal artículo 9 literal 27 función del consejo municipal aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% de los regidores considerando de que es un pedido que debemos de adecuarlo conforme al procedimiento para que a futuro no haya un vicio de nulidad corresponde la aprobación del acuerdo del consejo que autoriza la licencia por el día de hoy al regidor Manuel Honorato por digamos situaciones estrictamente personales no hay mérito digamos para que esto pase a un dictamen de comisión porque no hay un asunto acá litigioso que requiera una opinión previa o una aprobación también por el pleno por tanto la propuesta sería aprobar la licencia solicitada por el señor regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza por motivos estrictamente personales por el día 23 de julio encargar la sugerencia de tecnologías de la información la publicación del presente acuerdo del consejo en el portal institucional de la municipalidad estando expuesto en el documento presentado por el señor regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza algún comentario o observación para pasar a votación no viendo ninguno pasamos a votación los señores regidores que estén de acuerdo con la licencia por el día martes 23 de junio atrojada al regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza sirvanse levantar la mano en señal de aprobación ha sido aprobado por unanimidad siendo las 10 y 25 del día de hoy se da por concluida la presente sesión ordinaria del consejo número 20 señores de antemano quiero pedir lo siguiente vamos a tener sesión de consejo el día 31 de julio a las 9 en punto de la mañana y quedan debidamente notificados en este acto adicionalmente se les va a pedir se les va a notificar a cada uno de los regidores el contenido de la agenda vía correo electrónico y también pedimos que se acerquen el día de mañana a recoger o a recabar la correspondiente citación pero de antemano la citación va a ser para el día 31 a las 9 de la mañana por otro lado el día de hoy tenemos por favor la sesión extraordinaria la sesión solemne del consejo a las a las 4 de la tarde muchísimas gracias y los espero a las 4 en punto para iniciar la sesión solemne del consejo por el aniversario patrio muchas gracias gracias Gracias.